Hola, dice indomables de la salsa que nos están acompañando caudillos de Yadi para saludar, dice, saludo para la organización, los chukis con la voz del super sañayín contigo Luquistar, vamos a ser malitos, échannos la mano, ya nomás vamos a tocar una rolita para que vayamos desahogando la cabinita, no podemos dándose la rima, a todos tú porque estás con tu vieja, si puedes, bueno, 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 un saludo para todos, vámonos con la rola. ¿Saben qué me gusta de esta canción? Se la voy a dedicar al Cebollas, yo no sé, yo no sé, yo lo estoy viendo del Cebollas que viene a grabar porque ha tenido una infidelidad, yo no lo sé, pero sus viejas, ¿por qué vas allá si no te doy permiso? Sí señor, el número se llama y se titula en este bonito programa, nos dejamos de querer, un saludo para todos ustedes y... Espacio Sonidero TV Espacio Sonidero TV es mi hospital de policía, robinas, sus hechos, los codoes, creo que ha tenido el mundo bueno, tiene que preparar son buenas noches. Sí señor, mi Peter, nos dejaste clas craño, yo no sé, yo no sé, porque no sé, porque no hay, porque afecto sea una emboscón, de laかなriña que va a Mira el amor de Chakis, Coco, Chokis, Paco, Chicles Para negros vuelan Así por acá Hoy mañana es siempre Aquí está Mi hermosa, cuéntame Con ti Mister Joe ¿Qué nos pasó? A no, espera, ven Salir a Mr. Master De todo esto cambió De Miguel Sinatra Todos los vatos locos El progreso de Bregón La banda de Hidalgo El 40 Hoy se lo llevó Oye, también la cececilla y Maldino Pinche y la cartija Luis de Akeres Se marchó El amor de Chakis La león, la china, ves que huelan toda la vida El 40 Se acabó El día no se vio por ti Ratona Dice del progreso de Bregón Hidalgo La mascota Angelita Para el 40 Mi hermosa, jota Que mamacita No más porque es medias anchas Si no Ante y Mendoza Hasta el cabacho Ante y el sombras 18 En el nuevo San Ante y Mampos Forever 1997 Víctor y Lupita El sonido de las estrellas Ante y un 6 Van con CSK Ante y Vicente Guerrero Lo que está En el mundo era Otro Te veo que activas SDC Todas las tocas Es anoche Hace un tiempo atrás Las tocinas Forever Mi marido Lo que está Solo existía nuestro amor Capacha Gabo Pigs Gamma Boy 53 La niña Gaby Sé que no La organización Toda la Hoy Que cambió Para cuando Go Lo que será Que nuestro amor Que bonito el nombre No ve Tampi Para mi Tampi Hoy se lo llevo Peños dice Que en la luz Capacha Gabo Percho Se machó El amor Que yo La organización Niña Corrón De querer Sintonía Jalito Contela Lola Parri Lola Parri Anto Arturo Buena cumbia Chuchito Vamos a bailar Con la buena cumbia El nuevo sabor De la cumbia Óyeme Cumbia Tormenta No 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 Hace un tiempo atrás Hace un tiempo atrás Para el chichi De repente Todo eso cambió Uno y me voy ¿Será que? Eso fue un falo hijo Eso fue un falo Y lo aliento dice Dice el amor de huevo ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? Todos los chocos 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 Sores Por ti La banda que dice que se le importan Guapo ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? De Angelito Sin Cielo Y aquí está Chucho Pimel ¿Será que es? Guárdame los pernos de Altopa ¿Qué quiere? Aquí sí, sí, Angelito Oh, la China La China, la China ¿A dónde está la China? La China, la China, la banda La copa al Mr. One, sale Mr. One O al famoso Ángel de Altopa Lo que tiene el nuevo sabor de la cultura Hace un tiempo atrás Para el famoso Cheche Hasta La Paz Allá en California Con tú y yo Hace un tiempo atrás La voz del Transformer ¿Dú qué estás? Ven, Cristian Vito Juan Vito, Juan Vito, Cielo Van y Coche, Chútero Mix Y Nacía Patite Sé que no hay chica perfecta Pero que la gruta De repente Todo eso cambió Qué bonita canción Mari, Chútero, Anía, Un Lavo Un Lapa, Hidalgo Lucha está Ay mamacita Para la hermosísima Elgi Para la Sony Para JG Sé que Con sentidas de Chucho Vera El sonido de las estrellas El día por ti Van a producir en la loca Anto Parinargo La voz del Gohan La que unirá El día por ti Van a decir El González y Zamborgi Sé que Vélez, Carpintero El sexto La voz del Diablo La que yo sé diabó La voz del Diablo 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 Tu esposa Mari La voz del Diablo Mi 15 Se va Será que La voz del Diablo El Salvador Hidalgo Publicidad es el ratón Atopan Hidalgo El sonido de las estrellas Espérate Se me trabó la cumbia